Más de 300 personas llegaron a hacer gimnasio Abraham Milad, a pesar de la amenaza de lluvia, para presenciar la final entre el Liceo de Curicó y Los Gallos. Ambos quintetos se presentaban con lo mejor que disponían, y entre esos valores varios jóvenes con bastante talento y avesados jugadores de mil batallas que ha tenido reciente paso por la LIV Centro. Los que saben adelantaron algo de cómo sería el trámite del partido, y no estaban equivocados, fue muy intenso de principio a fin, con una actuación arbitral que pasó desapercibida, y al final, aunque el marcador no refleja la intensidad del encuentro, Liceo logró la victoria por 90 a 66, y con ello quedarse con el campeonato y la Copa Oscar Aliaga, premio que esta vez llevó el nombre del recordado y querido presidente del Deportivo Liceo, Oscar Oscarito Aliaga, que en paz descanse. Era nuestra misión, dijeron los integrantes del equipo, y por supuesto el presidente del club, su hijo Sergio Aliaga, quien conversó con Noti Café. Siempre es bonito ganar cualquier tipo de torneo, pero esta Copa en especial tiene un sabor muy especial, por nosotros, tanto para el club, como en forma personal para mí y para mi familia, por llegar el nombre de mi padre. Entonces, eso nos hace, cuando empezó el campeonato, nos propusimos hacer lo mejor posible, y ojalá poder ganarla. Bueno, gracias a Dios estamos en esta instancia, tuvimos una fase regular bastante buena, salimos punteros, el mejor equipo, el corte con más goles, pero eso hoy día no vale nada, hoy día es un partido nuevo, se juega todo nuevo, esperamos estar a la altura y poder quedarnos con el triunfo, y así poder rendirle un honor a mi viejo padre. ¿En qué pie se encuentra el básquetbol puricano? Mira, el básquetbol se está reestructurando, está complicada la reestructuración, porque la mayoría de los clubes no están federados, solamente quieren jugar, pero la asociación está haciendo lo humanamente posible, por reactivarlo, este campeonato es de muy buen nivel, vienen los jugadores de varios, por ejemplo, yo traigo un par de chicos de la Católica del Maule, que van a jugar por nosotros la segunda, Caos Policamp, jugadores extranjeros, Independiente también tenía jugadores de nivel, tengo el nivel del básquetbol, el nivel del campeonato, que está terminando hoy día, de muy buen nivel, hay que decirles que hace tiempo no sabía un campeonato con un nivel así en Curigó, ojalá los equipos entiendan que la única manera de sacar esto adelante es federarse y trabajar con los niños, que es lo muy importante, bueno, el segundo semestre empieza la competencia con los niños, ojalá todos los clubes puedan participar, y siempre lo he recalcado, ha sido mascaero, categórico, que la base, el básquetbol puricano está en el trabajo con los niños. ¿Cuáles son los próximos desafíos? Mira, el desafío más cercano que tenemos ya es la participación en la segunda edición que se nos viene ahora en agosto, para lo cual ya estamos trabajando, de estos chicos que están acá, hay varios que van a componer el pantel, bueno, más un par de jugadores que tenemos que buscar, todo este tema, bueno, como todo, pasa por un tema de recursos, nosotros hoy día, recursos no es lo que más tenemos, pero sí tenemos mucha voluntad, mucho ingenio, y queremos dar la pelea, como la hemos dado estos últimos años en la Liga Nacional, y para eso estamos trabajando, y Dios quiera que se nos sigan dando las cosas, como se nos han dado los años anteriores. Por su parte, los gallos, un club donde participan primos, hermanos, familiares, y varios amigos, reconocieron al campeón a través de su capitán, ex seleccionado e integrante de equipo del IBCentro, Cristian Iturriaga. Es importante destacar la deportividad de ambos representativos, cuando en el último cuarto faltaba un minuto y fracción, para que la chicharra indicara que el tiempo había concluido, los gallos, al observar la imposibilidad de remontar el marcador, comenzaron a aplaudir y felicitar a sus rivales, reconociendo con ello a los campeones. En la entrega de la copa para el campeón y vicecampeón, estaban presentes el gerente de la Corporación de Deportes de la Municipalidad, Fabián Torres, el que se mostró bastante satisfecho por los resultados del torneo, tanto en lo relacionado con la participación de los equipos, así como también el público que acudió a cada una de las jornadas, los martes y jueves, cuando se disputaban los partidos en el reducto de la Avenida O'Higgins. ¡Gracias!